Este miércoles 9 de noviembre iniciaron las capacitaciones de los funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social y cómo se anunció a nivel nacional. En la región Brunca comenzó el proceso. Esta primera capacitación se realiza durante dos días en Pérez Ceredón, específicamente en el Salón de Actos de la Universidad Latina con la participación de unos 28 funcionarios. El objetivo es mejorar la atención de la institución respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es una de las iniciativas aprobadas precisamente por el Consejo Presidencial Social. Una parte importante del proceso de cumplimiento es el aporte de la Defensoría de los Habitantes en la capacitación, pues en la misma se reciben gran cantidad de solicitudes de intervención por molestias en el IMAS. La preocupación por este tema surge porque la Defensoría señaló que durante el 2014, hasta el mes de octubre, se registraron 2.566 quejas contra el IMAS, de las cuales el 70% se atribuye a la no respuesta de las solicitudes que se le planteaban. Precisamente, la Oficina Regional de la Defensoría en Pérez Celedón es la que más quejas recibe en todo el país. En cuanto a algunas quejas que hemos tenido por parte de los usuarios, entonces en una coordinación con la Defensoría de los Habitantes, hemos traído esta capacitación hasta acá, a esta área regional. Quienes la están recibiendo son los funcionarios de la área regional de Agüetal Brunca. Igual la vamos a llevar a cabo en todas las áreas regionales, que están ubicadas en todo el país, en donde van a participar todos los funcionarios y además funcionarios ubicados en las oficinas centrales. De esta manera se pone en marcha el sistema permanente de capacitación denominado Derechos Humanos, Buen Gobierno y Trato Ciudadano del Sector Social Estatal, que permite dignificar a usuarios de las instituciones del sector social y apoya la modernización de las entidades. Atendiendo un grupo de 28 funcionarios y además estamos el 28 y el 29 de octubre acá. Durante todo este año, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, vamos a estar atendiendo las áreas regionales Agüetal Brunca, Agüetal Atlántica y La Chorotega. Los funcionarios participantes afirman que es una buena oportunidad para aprender en diferentes materias. La parte que nos están brindando ahorita es con relación al informe de la Nación, que es parte importante para saber los índices de pobreza que está manejando el país en este momento y que a nosotros nos sirve porque es una institución que ve lo que es el bienestar de las familias en condiciones de pobreza. Cabe indicar que con el propósito de mejorar la gestión institucional en el marco de la Estrategia Puente al Desarrollo, las personas con gestoras de Lima se están yendo a los hogares de las personas que viven en condiciones de pobreza en los 14 distritos prioritarios de la región Brunca.